Bienvenidos a nuestra maravillosa novela café con aroma de mujer. Lucía le dice a Lucrecia que se encargará de hacerle la bien posible a Gaviota, que la buscará donde quiera que ella se encuentre y que todo el daño que le ha causado se lo pagará. Lucrecia y Marcia tienen una fuerte discusión, donde Lucrecia le deja claro a Marcia que tiene que marcharse ya de su casa. Lucrecia le dice a Marcia que espera que hoy ella y su familia dejen la casa. Marcia muy triste y llena de mucho dolor le dice a sus padres que Iván se arrepentirá toda su vida por esto que le está haciendo. Y Lucrecia al enterarse que el doctor Ayanea no despidió a Gaviota se molesta mucho y le dice a Susana, la secretaria de asociación de cafeteros, que Gaviota es una mala persona, que se ganó la confianza de la secretaria de Café Sport y con engaños la sacó de su puesto. Susana le dice a Lucrecia que se tranquilice, que Gaviota no trajará más en Bogotá, que se marchará muy lejos. Lucrecia le pide a Susana que le cuente cada cosa que pasa con Gaviota, que ella le ha hecho mucho daño a la familia Vallejo. Susana queda bastante confundida porque a ella Gaviota le parece una gran mujer y una gran profesional. Marcela se molesta mucho con Sebastián y le pide que despierte, que no se puede dejar de la familia. Sebastián le dice a Marcela que lo mejor que puede hacer es alejarse de todo lo que tenga que ver con Café Sport, que no trajará más en Bogotá y que se concentrará en su matrimonio con Lucía y con la llegada de su hijo, que con el tiempo todo se olvidará y tratará de ser feliz, y que el renuncio a Gaviota para que la familia la deje en paz y que ella pueda ser feliz. Marcela le dice a Sebastián que no logra entender lo que está diciendo y que la deja muy triste, que dónde quedó el Sebastián que luchaba y no renunciaba tan fácil a todo. Marcela le dice a Sebastián que ya no va a permitir que renuncie a su felicidad y que deje a Gaviota. Hasta pronto y sigue viendo Café con Aromas de Mujeres. Y el día de hoy le mandamos saluditos a Gloria, a Vicky y a Miriam. Que tengan un lindo día. Bendiciones.